Este es un nuevo programa de Simplemente Corrientes, el número 1238, que lo estamos presentando desde el paseo de los universitarios. Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales, lo que llevo puesto es colección invierno de ETAM, hoy me ha peinado Noelia, del staff de Miriam Quiroz Peluquería, y cuida mi salud visual, estilos ópticas. Saludos especiales para Pucho López, que cumplió años el pasado 7 de julio, para la tía Ana María Gómez de Gómez, que lo hizo el 13, y un cariño muy especial para Javier Guzmán, para su esposa Natalia Espesot, y para su hijo Vito, que siempre en familia miran Simplemente Corrientes. Empezamos a compartir las primeras imágenes. Hasta este domingo 21 de julio, tiene tiempo para disfrutar de la novena edición de la Feria Provincial del Libro, que con el nombre En Colectivo, se desarrolla con singular éxito en el predio del exregimiento 9. Es un evento para toda la familia, para compartir en estas vacaciones de invierno, y en las diferentes estaciones, hay muchas actividades que sorprenden al visitante. Charlas, conferencias, presentaciones de libros, espacios de debate con escritores locales y de otras partes del país, muestras pictóricas de los más variados estilos, espacios para emprendedores que brindan lo mejor de sus producciones, dignas de exhibirse y adquirirse. La extensión Da Vinci tiene de todo para maravillarse y no puede dejar de visitarlo. Un amplio sector al aire libre con opciones de juegos para los más chicos, todo de manera gratuita, como así también un parque temático para conocer y aprender normas de educación vial. En ese mismo espacio abierto, en el escenario montado para espectáculos, podrá disfrutar hoy sábado 20 el show de Raúl Alonso y tanto hoy como mañana aprovechar a full los dos últimos días de la feria. Si desea invertir en material de lectura, el sector editorial ofrece una variedad realmente increíble con opciones para todos los gustos. Indudablemente, uno de los objetivos de esta edición de la Feria del Libro, como de las anteriores, es poner en valor la producción de escritores y editores de la provincia, que usted podrá apreciar a lo largo de todo este programa. La invitación es para que nos acompañe, porque no le defraudaremos. ¡Gracias! ¡Gracias!